¡AHHHHH, QUI CHULOOOOOO El chef deberá hacer bocadillos ahora de extra huevo No puede ser esto hola hola a todos hoy estamos con un nuevo vídeo muy especial porque nos vamos de un fin de semana mágico y divertido porque nos vamos a un eco resort un resort ecológico y tenemos un montón de ganas un montón un montón un montón de ganas perdonad primero por nuestros caretos de sueño porque nos acabamos de levantar aunque yo no tengo sueño ya hemos llegado a más salagros y ya estamos aquí en sus campos porque es un hotel ecológico y está muy chulo es de cinco estrellas nosotros ya nos metemos para adentro porque tenemos unas ganas porque si os fijáis ves es para coches eléctricos muchas plantas mucha naturaleza por eso es un hotel eco eco hotel ecológico hola lo que hay en la sala de animación no vayas corriendo esto de aquí está muy chulo me voy a girar la cámara para que se te vea entera no por las estábamos grabando abajo por el estado grabando así y este es el disfraz la pica piedra Sí, divina Es que no puedes hablar de esto ¿Oí? Ha sido muy chulo eso Sí, el bachito ¡Alexia, te he ganado! Cuatro en raya ¡No! ¡Rope! La ludoteca está súper chula Y volveremos pronto Aún no hemos visto la habitación Porque nos hemos ido directos A la ludoteca Que es como un sitio de animación Y está chulísimo Ya lo habréis visto ¡Aquí es la última! ¡Sí, te acuestas! Vamos a comer en el restaurante Grandes Saludos Tiene muy buena pinta Aquí os presento al señor Más raro del mundo Le vamos a hacer una entrevista Porque es un señor Que tiene un problema ¿Qué le pasa, señor? No se sabe poner bizco No es eso Es que me va a picar una vez Bueno, es que no sabe ponerse bizco No, no Me estaba mirando la nariz Los ojos Es con salsa de tomate casera Y queso parmesano Muy bueno También hay croquetas caseras Con patatas del huerto Del huerto, ¿eh? Del huerto Aquí tenemos nuestra biocola Es Coca-Cola Pero como natural ¿Orgánico? Sí Arriba Arriba Abajo 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 Para el centro Para el centro Scooby-Doo Papa Scooby-Doo Papa Ya hay bum 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 Ya hay bum bum Se saca la pizza Mira, se deshace ¿Qué va? Está buenísimo Seguro Buah Buenísimo ¿A que sí? ¿Me pones? Un poquito Vale, la invitación es Sweet Spiegel ¿Por qué está ya viendo? ¿Por el que tienes que dar la venta allá? Cha-cha-cha-cha ¿Qué? Bienvenidos a Masalabros Ya habéis visto nuestra reacción a la habitación del hotel Masalabros Que es chulísimo La verdad, nos ha encantado Y ahora vamos a hacer un room tour para que lo veáis perfecto ¿Qué hay aquí? Como una especie de sala de reuniones Y está chulísima para jugar a todos los juegos Están aquí viendo la tele o pasando arriba Y un detalle muy curioso, muy chulo Es que la mesita tiene ruedas y es un tronco Y mirad la ventana Quedan las pistas a... Tenéis que mirad la de arriba que es de colomis Afuera Y esto es un tronco que tiene ruedas que es una mesa ¿Vale? Y ahora vamos a seguir mirando Un pasito de agua fresquita Un pasito de agua fresquita Aquí lo tenéis Y esto sirve para sentarse Uy, son cojines, son super suaves Y aquí está la tele Y donde duermen nuestros Jueves Y aquí tenemos nuestra habitación Con más mesitas, minis de troncos Entramos aquí Y está el mega lavabo con dos chulas Chulas, chulas, chulas de la guapa, guapa Y os diréis ¿Para qué sirve este cesto? Porque mañana vamos a ir al spa Que estos son un spa Que aquí están los armonos, spa al spa Y para este cestito Y este cestito Sirven para que llevarte tu ropita y tus cositas Mira, esto es lo que hay aquí, el jabón Son de marca Las cremas Aquí hay una bañera Y aquí está la ducha Más grande no puede ser Hola, hola Mirad al espejo Aquí se ve todo Y si alguien entra Ahora vamos a ir a la piscina Así que vamos Que tengo muchas ganas Porque aún no lo hemos visto Venid, venid Y ahora Dos años después Mi hermano abre la puerta Bien Esta es la piscina solo adultos Que está abierta a las 24 horas del día ¿La ves? Para ti no Lástima Pero te hemos oficinado hoy Ahora vamos a hacer una actividad de cine Que es cenar en el cine Con los animadores Y vamos a ver una peli Y va a estar muy chulo Eso lo vamos a hacer yo y mi hermano Y de mientras Nuestros padres Van a hacer una cena Gastronómica Romántica En un restaurante Solo para adultos ¿Y qué vas probando? Platitos chiquititos Que están Riquísimos Y pon Nos vamos a hacer una cena Nos sentamos Sí, sí. ¡Buenísimo! Te hubiera encantado. Y el postre eran tres, ¿no? Tres postres. ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Tanta comida! ¡Tanta comida! ¡Sí! Un montón. ¿Te has cambiado esa morosa? Sí. Después había una pequeña ensalada con mechuga de tomate. ¡Ay! ¡No! Y una vieja en los cuatro que estaba guiando. Y después había un poco de... Ya estamos aquí un poco fritos. Yo estaba intentando dormirme porque aún no estoy dormida. Pero mira, mi hermano. Nos lo hemos pasado demasiado bien en este día y aún nos queda mañana. Y él quiere disfrutar mañana a tope. Y yo mañana voy a estar dormida. Porque tenemos spa a las nueve. Así que... Nosotros nos tenemos que levantar a las siete. Cuidado. ¡Tierra la cadena! ¡Tierra la puerta! ¡Que se escucha todo! Se ha bebido mucho vino. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ahora vamos al buffet. Ahora, después de desayunar, vamos al spa. Y vamos al spa. ¡Magnífico! Estamos desayunados ahora, así que vamos a disfrutar a tope. ¡Oye! ¡Oye! ¡Que es el avión, eh! Es que no se apreció el mío. Los blancos. Los blancos... Los blancos. Los blancos. Los blancos. que ya no gireis tan rápido y aquí nos veis con los arbornoces del hotel a punto de hacer el spa más salagros esta es la terna templada está más tirando acá está tembladita y esta es la pequeñita caliente vamos a la verde y a la fría agua caliente y agua fría es una agua caliente, caliente, caliente y esta es la fría y esta es la fría fría no, yo no me meto un escalón más sigue florida pero metemos un escalón y esta es la de masaje pero la parte del exterior sigue estando caliente y aquí está la de masaje 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 es manena que flotas y es calentita también y lo viéndote pues es así Esta es la más fría de la zona y la más caliente. La más caliente de 29 grados y esta es la más fría de 15 grados. Vamos a ver. Aquí en las turas de descanso también puedes beber agua o té. El té está buenísimo y la agua pescita pescita. Este es el caballo que nos vamos a montar nosotros después. Para el barbaco. Y esta es la sala de vapor. Lo que está demasiado caliente para los niños. Solo se pueden meter los autos. ¿Veis? Demasiado caliente. Y la agua riquísima. Ahora vamos a montar en este caballo de allí de corrugaje. Y después vamos a hacer una excursión con los de animación. Así que vamos. Mira el turbo. Cuidado el turbo. ¡Bua! ¡Manut! ¡Arri! ¡Manut! ¡Arri! ¡Manut! ¡Arri! ¡Manut! ¡Arri! ¡Que en mi zona se va a ver! ¡Vámonos, Arri! ¡Arri! 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 Vamos a la granja con los de animación. Y con vosotros también, sobre todo. Y con mi hermanito. ¡Ovin Tron! Uno por estos. Ahí van dos. ¡Qué guapas! ¡Qué bonita! ¿Qué hojas le podemos dar? Es que aquí hay muchas. Son fáciles de arrancar. Simplemente tener en cuenta de repartir un poco a todas. También acostumbradas a la gel. ¡Qué bueno! ¡Bien! ¿Ahora será que no lo vais a llorar y todo? Ahí. Aquí abajo también hay. Mira, mira, mira. Ese es mío, porque yo tengo menos. ¡Jope, pero yo voy a acabar! Mira, yo ya no puedo coger más porque ya he acabado la caja. Nos habéis dejado uno, ¿eh? Alexia, ahora lo cojo yo. Vale, ya está. Es solamente... ¡Hala! ¡Casi, casi, eh! La docena. No lo veas. Espera, espera. Espera, espera. ¿Qué me has puesto de modelos? Mira a Alexia. No, si se vuelve. ¡Hala! Es que no cabe aquí. ¡Qué grande! ¡Hala! ¡Es verdad! Y esto está bien. Bueno, bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¡La gallina turuleca! ¿Habéis cagado muchos huevos? ¿Cómo te ponen? Sí. ¿Habéis cagado muchos huevos? Eso sí que le ha costado a la gallina, ¿eh? El chef deberá hacer bocadillos ahora de extra huevo. A ver, ¿el polo? Bocadillo extra huevo. ¡Grande, ¿eh? Sí. Yo he cogido, pero como él, bueno, unos malitos. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Perdimos de la garanja? ¿Qué te ha caído un huevo extra mal? ¡Oh, ese huevo le habrá costado mucho la gallina a sacar, ¿no? Porque uno está más roto. Muy bien. ¿Si no? Yo no, no se lo recibo. ¿Le ha gustado recoger huevos? Sí. ¡Qué bien! Pero muchas gracias. ¡Que vaya bien, adiós! Adiós. 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 Creo que se va a hacer lo que me está haciendo hambre, hambre, hambre. Ay, parece un corazón, ¿no? ¿Un poco? ¿O qué? Parece un culo. Comenzamos en 3, 2, 1. Ahora estamos por este paseíto de aquí, del hotel. Estamos paseando. ¡Suscríbete a todos al canal. ¡Vamos! ¡Wamos! Mira! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!